El gobierno del presidente Nayib Bukele se mantiene monitoreando la condición climática y según el más reciente informe del Ministerio de Medio Ambiente, la tormenta tropical Pilar ya se está alejando de las costas salvadoreñas. Se tiene previsto que se comience a alejar ya este día de nuestras costas. Esto no significa que vayan a cesar las lluvias, las lluvias todavía se van a mantener el día de hoy. Probablemente mañana por la mañana ya tengamos menos lluvia, pero por la tarde pues continuarán las lluvias por la misma influencia que tenemos de todo lo que viene del océano Atlántico. Recordemos que nosotros estamos influenciados por los sistemas del océano Pacífico y también los sistemas que están en el océano Atlántico. Producto de las constantes lluvias, el país todavía se encuentra bajo alerta roja, pero el trabajo interinstitucional ha garantizado la protección de la población. Llevamos ya 39 deslizamientos. Han colapsado cuatro muros, dos en La Libertad, uno en Aguachapán y uno en Coquatlán. Tampoco han ocasionado lesionados ni fallecidos. Son 112 árboles caídos ya, 25 solo en el área metropolitana de San Salvador. Se suman ya 27 viviendas con daños. La Comisión Nacional de Protección Civil sigue vigilante ante cualquier riesgo y amenaza por las precipitaciones y quienes han atendido el llamado se encuentran en resguardo en los albergues a nivel nacional. Haciendo un total de 215 familias albergadas preventivamente, 555 personas, entre ellas 283 adultos y 272 menores de edad. No tomarse esas acciones temerarias de cruzar cuerpos de agua. Hemos visto en emergencias anteriores personas que toman esa acción de cruzarse en motocicleta, en donde al final lamentablemente ya hemos tenido fatalidades por tomar ese tipo de actitudes. El gobierno del presidente Bukele seguirá trabajando en el área preventiva. Esto ha demostrado ser clave para la reducción de desastres ante un fenómeno natural. El llamado es a la población a que acate las recomendaciones y que esté atenta ante las actualizaciones en los medios oficiales. El llamado del presidente Bukele Gracias por ver el video.